¡Bravo! 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 Que yo te quiero, y grite a tus amigas Que tus sonidos y también un bar de vino Porque me vieron tomar en la cantina Grite tu nombre cuando estaba bien bebido Que yo te quiero, y grite a tus amigas Que cuando miran que tienes en tus manos Eso es mentira, porque aunque no lo creas Si yo te quise, ya se me está olvidando Tu mar de vino, yo no lo necesito Por las copas, nuevas copas, las amor Aquella espina que dejaste aquí en mi alma Que yo te quiero, y grite a tus amigas Que tus sonidos y también un bar de vino Porque me vieron tomar en la cantina Grite tu nombre cuando estaba bien bebido Que yo te quiero, y grite a tus amigas Que cuando quieran que tienes en tus manos Eso es mentira, porque aunque no lo creas Si yo te quise, ya se me está olvidando Que yo te quiero, y grite a tus amigas Que yo te quiero, y grite a tus amigas Para ustedes, nos toca Que yo te quiero, y grite a tus amigas